Pese a las fuertes correcciones de las últimas semanas, debo decir que me está gustando mucho el movimiento del euro dólar, y digo que me gusta porque el precio consiguió rebotar con máxima precisión desde el avaso del movimiento lateral por el que se viene desplazando el precio desde septiembre del pasado ejercicio. Por este motivo, seguimos pensando que la medida en que el precio no confirme en velas semanales por debajo de los 1,2744 seguiremos confiando en la moneda única. De hecho, es probable que a lo largo de las próximas sesiones y semanas el subyacente intente acercarse a la zona de resistencia más inmediata, en los 1,3350.